Reducir la siniestrabilidad vial, principalmente de motociclistas, es el principal objetivo del Viceministerio de Transporte, al mismo tiempo de normar la circulación de vehículos particulares, que son los principales infractores de la ley de tránsito, aún sobre transportistas de carga y de transporte colectivo. Según detalló Nelson Reyes, Viceministro de Transporte, de 263 mil multas impuestas en el año 2022, un promedio de 210 mil fueron cometidas por vehículos particulares. Se espera que el nuevo sistema de fotomultas, que asigna la infracción a las placas del vehículo, y el sistema administrativo de cobros, que restringe la posibilidad de renovar el DUI y la licencia de conducir, obligue a pagar aquellas deudas pendientes, así como agilizar los pagos de las nuevas multas. Informó, para la red salvadoreña de medios, Rommel Hernández.